No va a venir más Estamos prendiendo el Saumerio Violeta Yo lo veo un poco azul, eh Violeta, como el CID Azul y amarillo te dieron los Saumerios Ahora, si llega a ser un gol mineiro te lo apago en la mejilla Matala a la gitana Matala a la gitana Le quedan 3 minutos y medio del partido Sale David Martínez Salió Junior Alonso Lesionado Pensé que me traje una piedra de Entre Ríos Una piedra pesada Que la tiras al río y se hunde El Paraná